¡Hey Curiosos! Hoy estamos aquí para reaccionar a... Edo Karoe, el show de cierre gira en moto La primera parte, porque ya reaccionamos a un trocito y muchos nos habéis dicho que queréis el show completo así que vamos a hacer el show completo El tema es que pensábamos que el trozo que habíamos reaccionado sería al principio pero nos habéis dicho que no, que está sobre el minuto 30 así que lo que vamos a hacer será reaccionar ahora hasta donde nos quedamos y ya la segunda parte la haremos desde donde acabamos para arriba ¿Vamos allá? Sí, vamos a ver el principio, a ver cómo empieza todo esto Como siempre, en la cajita de información tenéis el enlace al vídeo original por si queréis echarle un ojillo y vamos allá ¡Wow! ¡Ah, la moto! Tomás va a morir ¡Es el podcast! Sí, en el spotty, nos han dicho que es muy bueno Sí Cuarto día Bueno, nos dijeron que hay una fecha disponible en el montichero para el 31 y se nos ocurrió la brillante idea de cerrar el show ahí en el montichero La gira anterior la cerramos para... ¡Pero por la chucha! Cerramos a un lugar con 400 personas Ahora son 4.000 ¡Wow! ¡Grillante! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, güeyón! El detalle te lo envió en un rato Gonzalo dice que ya está casi 12 Las poneras no llegaron Tienes que acreditar El total de personas es que tienes que acreditar ¡Guau! ¡Guau! Con música épica ¡Guau! La moto, buenísima, ¿eh? ¡Hostia, ves! ¡Está! ¡Guau! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Cómo me gusta ver los nikin-offs ahí, eh! ¡Guau! No te gusta ver los nikin-offs ahí, eh! ¡No! 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 ¡Nikin-offs! ¡Que emoción! ¡No! ¡No! que bien se lo pasan y esta la bolsa ahi esta adentro el miralo que fuerte toma mohamed ali que tal la gente que tal la gente buenas noches buenas noches entrada épica eh que tal la gente todo bien muchas gracias por estar acá bienvenidos todos bueno se escucha bien se ve bien no se escucha un poquito bajo el se escucha raro si que tal la gente oh esta ancha por esta ahora si repito hola arriba hola arriba comenzamos muchas gracias por estar acá yo sé que esto queda a la mismísima mierda y que han hecho todos un gran esfuerzo por estar aquí ok para ver este show y por eso estoy contento porque yo sé que reservaron el día juntaron su platita ya los quiero mucho por eso de verdad te quiero mucho a ti te quiero mucho a ti también te quiero mucho allá arriba también los quiero mucho los quiero mucho por lo que hicieron por estar acá los quiero mucho a pesar de sus caritas ya a pesar a pesar de sus limitaciones los quiero estoy contento también porque al fin hicimos la gira en moto al sur yo no quería hacer tanto esa gira porque en la primera gira al norte tuvimos varios problemas entonces mi hermano me insistió que hagamos la gira al sur todo lo que aprendimos en la gira al norte lo aplicamos en la gira al sur pensaba que iba a decir lo repetimos va a salir perfecta hermano de verdad va a salir perfecta ok mi hermano empieza a producir la gira empieza a cerrar la fecha y me dice ya hermano tenemos la primera fecha la serena digo pero hermano se voy a quedar para el norte vamos a partir la gira yendo al otro lado weón que bueno finalmente claro la gente me escribía pero edo la gira no era para el sur yo me hacía el weón no más no escuchaba nada bueno finalmente hicimos la gira en pleno estallido social es difícil hacer reír a la gente ya era difícil hacer reír al chileno antes imagínate en pleno estallido social con todos los ánimos en contra estuve en varias ciudades y no todas las ciudades marchan no todas las ciudades protestan hay ciudades donde no pasa ni una weá puerto varas por ejemplo no pasa ni una weá en puerto varas weón nada de hecho yo cuando llegué a puerto varas había un rayado en una pared que decía hasta luego comunistas mira la weá en todo chile ah paco osculeado renuncia a piñera no en puerto varas hasta luego comunistas en chiloé por ejemplo en chiloé no facho pero no no salen a marchar de hecho yo en el show pregunté amigos de castro como han estado las marchas y me dicen no no salimos a marchar porque no hay paco no solo no hay quien tirarle piedra y efectivamente en castro no hay paco por lo tanto no hay lacrimógenas no hay zorrillos hay un creo que hay un guardia tirando ajos a toda la weá que hay que fuerte pero claro partimos este estallido social y cuando esto estalló el 18 de octubre yo dije oh weón cagó mi trabajo lo primero que caga en un país sin cultura es la cultura el teatro el stand up el entretenimiento yo dije pero no importa no importa ahí voy a estar con la gente si hay que sacrificarse por un chile mejor lo voy a hacer y esa fue mi postura desde el inicio claro creyendo que la weá iba a durar dos días tres días si llevamos más tiempo que la chucha pero me parece bien que al fin chile haya despertado nos dimos cuenta que estamos viviendo en un sistema económico no en un sistema político decidimos mandar toda la mierda y hemos estado en la calle los últimos meses me parece muy bien no es por romantizar las marchas surge un aplauso espontáneo de la gente aprovecha para beber no se le ha caído el agua no es por romantizar las marchas pero ya me gustan de verdad me gusta me gusta lo que se genera en las marchas weón me gustan los bombos las banderas los cánticos la gente manifestándose al fin weón incluso podría decir que hasta me gustan los estudiantes de teatro haciendo sus weá ah oh soy la muerte la otra vez yo estaba en la plaza marchando y se acercó uno oh soy el estado de represa sal y con chino madre me estoy weando estoy caceroleando a capiola no me weí no es que ahí me faltaba sensibilidad artística yo estaba bien pesado estábamos todos de ánimo bien caldeados el último tiempo pero me gustan los rayados que se ven los carteles me gusta todo eso weón renuncia a piñera acá el que más me gustó si el que más me llamó la atención fue un análisis político weón pero tan bueno que decía que sabéis piñera si nunca he chupado a no muy bueno muy bueno un análisis el weón resumió todo no es que piñera sea un mal gestor político no es que tenga pocos instrumentos intelectuales no el weón no ha chupado a no y como nos dimos cuenta de eso antes weón hay que poner eso como requisito constitucional weón un presidente que haya chupado a no mínimo weón pero eso es malo no no bueno pero se refiere para entender a los que lo han hecho que son los de abajo sabes o sea como para que entienda más al pueblo yo he pensado que era en plan pelota bueno claro no sé como hacer pelota pero pero claro pues lo que tienen que ser todos con sus jefes no entiendo yo que irá por ahí entonces es como que nunca lo ha hecho vale claro entiendo yo vamos no sé que nunca ha tenido que hacerlo exacto exacto digo yo vamos yo no sé si ustedes saben pero yo soy primera línea que que weón soy primera línea con la parte administrativa y oficina de verdad yo veo todos los insumos lo que entra lo que sale organizo el amigo secreto navidad varias weón de verdad de alguna manera todos queríamos participar en el estallido social al principio no sabíamos cómo no sabíamos si validar la violencia o no validar la violencia buen tema eh no sabíamos si salir a cacerolear o no no sabíamos si ser violentos con los pacos o no algunos optaron simplemente por mirar los feos nomás en la calle su Nana tu cuando pasas lo miro feo todos queríamos salir a cacerolear por ejemplo y ahí me di cuenta que me hamburguesé un poco ¿lo de hamburguesé que decías? sí, bueno, es que me aburguesé creo que se dice burgués creo que va por ahí, pero lo dice con la hamburguesé que lo que le dijo el padre el padre que te hamburguesaste me hamburguesé me hamburguesé el Edo se hamburguesó una vez un güeyón en Instagram me escribió Edo me decepcionaste porque te hamburguesaste él quería decir que yo me había aburguesado pero es que yo te hamburguesaste tonto culiado en alfabeto ¿cómo no va a poder escribir una palabra bien? pero bueno, y en cierto aspecto en cierto aspecto tenía toda la razón en cierto aspecto tenía toda la razón porque me di cuenta en este estallido social que yo me hamburguesé un poco efectivamente yo quería salir a cacerolear, por ejemplo y puta, no tenía ollas malas para hacer mierda vidrio templado, teflón, otra hueá me iba a andar con esa hueá en la plaza no, tenía que mostrarme humilde finalmente salí con la ollita de la acera depilatoria con esa hueá salía ahí estaba yo en la plaza golpeaba, acá ahí en la acera con los pendejos yo tocaba no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no Todos queríamos participar de alguna manera. No sabíamos cómo. Dios mío, estaré compartiendo suficientes videos de Piensa Prensa. No sé. Yo quería que mi hija Fernanda viera las marchas. Quería que mi hija saliera a marchar. Para que tuviera conciencia social. ¿Por qué? Porque mi hija se está criando en una burbuja. Yo me crié en una población. Población Yaima-Temuco. Pero mi hija se está criando en un condominio. Yo me crié en una población abriendo grifos en el verano cuando hacía calor. Pero mi hija, mi hija tiene piscina. Entonces se está criando en una burbuja que se puede reventar en cualquier momento. Yo siempre le digo, hija, todo lo que tú tienes es momentáneo. Te lo puedo dar porque tuve cuea nomás en un momento. Pero esta cuea puede desaparecer mañana. ¿Ok, hija? Puede desaparecer hoy día o mañana. Hija, una funa, cagamos. ¿Ya? Sí. Y es verdad. Es verdad. Me funen por un chiste que hice hace 10 años atrás y cagamos, ¿ah? Hay que buscar otro techo. Eso sí. Y yo tengo chistes súper funables. Pero lo dice orgulloso. Sí, sí, sí. Y yo tengo chistes súper funables, pero por la cara de rubio. Me van a funar, pero me muero tranquilo, ¿sabes? Pero me quedé a gusto, me quedé a gusto. Sí, sí. Súper chiste súper misógino. Machista, es terrible. Yo sé, yo sé lo que hice. Sí. Sí. Todos en este lugar, todos los hombres, tenemos un pasado o un presente misógino o machista. La única diferencia es que todo lo mío está en YouTube. Ese es un gran problema, porque me pueden funar en cualquier momento. Imagínate, weón, los piropos actualmente, una weá que no se puede hacer. Qué bueno que al fin nos dimos cuenta de eso. Y yo saco a weón haciéndome famoso con los piropos. Me sé famoso en un programa de televisión por los piropos, weón. Una weá que está altamente cuestionada hoy en día. Un video de 20 minutos en YouTube, weón. Yo lo bajo cada vez que puedo y hay un weón que le vuelva a subir. Sí. Sí, pues weón, yo sé. Yo sé los chistes que contaba. Yo estaba en mentiras verdaderas. Con Iván Arena. Con el profe Rosa. Don Carter. Don Carter es por lejos la peor weá que me pasó. Mala influencia. Tenemos que reaccionar a Don Carter, pero es que nos da miedo. Y con esto ahora vas. Sí, todo el mundo lo dice. Todo el mundo tal, pero otros nos dicen. Cuidado con Don Carter, le tenemos miedo. Por eso está ahí aguantando. Muchos dicen, pero ¿por qué no todavía? Es que nos da miedo. O dicen, reacciones a Don Carter, si se atreven. Y es como, uu. Pues no lo tengo muy claro, ¿eh? Qué fuerte. Si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Por lejos. Qué viejo más ordinario, güey. Sé que yo quiero mucho a Don Carter, de verdad que lo quiero mucho. Pero de que es ordinario, es ordinario. Yo antes tenía un programa de radio. Invitamos a Don Carter para ser entrevistado. Esto es solo una anécdota, ¿eh? Solo una anécdota para que dimensionen lo ordinario que es. Es que da miedo a raten a él. Don Carter estaba ahí en el pasillo de una empresa, la radio de una empresa, un holding, esperando. Yo lo saludo. Buena, Don Carter, qué bueno que vino. Y me dice, sí, gracias por la invitación, Edo. ¿Cómo se siente, Don Carter? Me dice, mal, güey. Me duele acá la garganta, Edo. Digo, ¿por qué? Don Carter está resfriado, tiene gripe. Me dice, no, Edo. Lo que pasa es que anoche estaba culiando. Cuando saqué la tula, pa, me pegó aquí en la garganta. Madre mía. ¿Pero cómo, bolón? ¿Eso a las 4 de la tarde? Hola, señor, ¿cómo está? Pa, te suelta, te suelta. Juan, de verdad, se tiene la cámara de seguridad de la radio. Se ve un viejo culiado haciendo sí en el pasillo. Qué viejo más ordinario. Es lo peor que me pasó en la vida. No quiero mucho. Qué contraste. Sí, sí, es lo peor que pasó en la mitad, lo quiero mucho. Pero está gracioso, ¿eh? Está bien eso. Se meten entre ellos, pero se quieren. Claro, pero también entienden que ahí está el juego y el show. Es que hay gente que no la diferencia. Hay gente que, ah, qué ordinario, no sé qué. Como ya, es mala persona por eso. O sea, es un show, vive de eso. Y luego es una maravillosa persona, quizá, ¿no? Es el juego ahí. Es que hay que jugar un poco. Me ha hecho gracia que dice, a las 4 de la tarde, como si fuera la bebida. Como es muy pronto para beber. Pues es muy pronto para estar esposa, claro. Claro, es un chiste ya de noche con unas copitas, ¿no? O tiene que ser ya a la hora de la televisión que está eso permitido. Exacto, ¿no? Exacto. Ver me acompañara, Fernanda, mi hija, que me acompañara a las marchas, para que tuviera conciencia social. Yo quería que ella viera lo que es el pueblo manifestándose. Quería que ella sufriera la marcha. Quería que se le hinchara la cara, güey. De verdad, que llorara, que se asfixiara, de verdad, que sufriera lo que es una marcha. Y quería que ella me viera a mí como un luchador social. Sí, güey. Sí, güey. Quería que me viera como un luchador social. Pero ahí me di cuenta que ya no puedo estar hoyando tanto en las marchas. De verdad, agotan, cansan. Hay ciertas cosas que me hacen sentir muy viejo, sobre todo en las marchas. Yo tengo 33 años, sé que no estoy viejo, pero tampoco estoy joven. Estoy en ese limbo en el cual no sé cómo comportarme. Y hay ciertas cosas muy pequeñas que me hacen sentir viejo. Sí. Por ejemplo, yo me tengo que dar ánimo para ciertas, güey. Voy a mojar duchar con chico madre, ya. Ya. La voy a secar también, güey. Ya. O sea, que estás cagando. Ya, saca a vos esta cagadera también, güey. Vamos a limpiarse, mierda. Bueno, si no me arengo la limpiada, puedo estar ahí todo el día sentado. De verdad, siento que me estoy poniendo viejo, en muchos sentidos. Yo ya no puedo terminar una risa sin una tos mortal. Ah, eso me pasa a mí. Mis amigos me invitan a sus casas y cuando entro, empiezo a tocar las paredes con los nudillos, como los viejos. ¿Por qué? Otra, güey, vulcanita, güey, amigo. Los viejos reconocen todo con los nudillos, güey. Es verdad. Qué bueno. Y todo el material que no conozco, no sé, distinguir una vulcanita de un pequín, no sé. ¿De un pequín? A mí sí que me gusta tocar así las paredes, pero para ver cómo suenan. Para ver si hay, si es pared o hay falsa pared, ¿sabes? Es como la manía esa de... Puede ser. ¿Algo secreto detrás? Claro. No sé, me mola. Es que descubrí así una puerta secreta en una casa antigua de una tía mía, ¿sabes? Bueno, no fue tocando con el nudillo, fue jugando, pegando así a la pared y ¡pum! ¿Cómo que es esto? Y me dije, ¿ah, es una puerta? Y abrí, había una puerta que subía arriba y es como que ¡ostras! Y es, no sé, siempre me ha gustado esas cosillas. Qué guay. Fue con el nudillo ahí probando. De películas, ¿eh? Es de peli, ¿eh? Hay ciertas cosas que me hacen sentir muy viejo. Yo ya no puedo fumar tanta marihuana como antes, por ejemplo. Antes fumaba marihuana, sí. Ahora igual fumo mucho menos. Pero mi hermano, güey, qué manera de fumar marihuana, güeyón. Qué manera de consumir droga. Ahí me doy cuenta que me estoy poniendo viejo porque le digo droga. La droga. Está consumiendo droga. Pero la otra vez se me notó más cuando le dije, ya basta de consumir drogadicción. Yo ya no puedo fumar marihuana como antes. Mi hermano fuma mucho. Mi hermano es más de marihuana, más de hongos alucinógenos, más de M. Yo soy más de pay de limón, de mil hojas. Yo también. Yo también. Pay de limón. Me estoy poniendo súper viejo. La otra vez con mi mujer, con Catalina, nos alegramos porque cerca de la casa estaban poniendo una integra médica. Mira la güey. ¿Quién sale era por esa güey? Oh, vamos a poder hacer los exámenes más rápido. Mira, pues, güeyón. Yo creo que estaban poniendo un esto médico. ¿Para hacer los exámenes? ¿Era para hacer los test? No sé. No tengo ni idea si esto es en pandemia, ¿ok? Ah, no sé. Pero, pero, no sé. No sé. Me estoy poniendo viejo porque yo quería que mi hija me viera como un luchador social. Entonces estaba ahí en plena marcha, ¿ok? Al lado de ella. Mi hija, güeyón, con el pecho inflado, güeyón. Manos. Bueno, sí es. Es post-COVID. O sea, sí que es en COVID porque justo el COVID es lo que interrumpió el estallido. Es verdad, es verdad el estallido salió. O sea, con lo cual sí, yo creo que se ha ido a decir a eso. Sí. Empuñada, estaba absorbiendo todo lo que veía. Yo intentaba explicarle lo que significaba. Hija, que es el principal mecanismo social que tenemos para manifestar. Pero es difícil explicarle eso a una niña tan chica, con tantas distracciones en una marcha. Porque, por ejemplo, me imagino que han salido a marchar, ¿no? Chucha, con ese ánimo, con razón no conseguimos ni una... ¡Qué bueno! Que han encendido la luz ahí como para señalar con el dedo. Sí, ahora es más difícil todavía que digan que sí. No, porque en la marcha está ese helicóptero de los Pacos que pasa cada rato. Impresionante, güey. Pasa, güey, como 15 veces. Pero la gente se vuelve loca, ¿eh? Así, tal cual. La gente pierde la razón. De verdad, uno puede estar haciendo otra, güey. Yo le estaba explicando a mi hija. Así como, hija, este es el principal mecanismo que tenemos. Como, ¡Paco, cuidado, chupa el pene! Imagínate, miles de personas... Gritándole a un Paco que va peloteando un helicóptero. No lo escucha ni una güeyada. Va a salir de la vida, güeyón. Va a acumulándolas de vuelo. Va feliz, güey. Pero de alguna manera tenemos que sacar esa rabia que tenemos, güey. Le vuelvo a explicar a mi hija que eso es el principal mecanismo que tenemos para manifestar las cosas que no están bien. De repente el aire se empezó a poner pesado. Me estaba afectando la lacrimógena más de lo que creí. Mi hija como si nada. Mi hija inmune a la lacrimógena. Yo quería que ella me viera como un luchador social porque estaba ahí todo palpico. Estaba palpico. Me empezó a picar la piel, güey. ¡Auncucho tú! Pero yo no quería que ella lo notara. Y me preguntaba, papá, ¿estás bien? Yo decía, sí, macarbonada que comí, hijo, que me hizo mal. Macarbonada del almuerzo, hija. Agua con orégano. Agua caliente con orégano, venga. ¿Pero dices la carbonada o la carbonara? ¿Eso qué es una carbonada? No sé, yo pensaba... Yo había pensado carbonara. Yo también, pero como he escrito pone carbonada, a lo mejor es otra cosa. Quizás otra cosa, ¿eh? De carbón. Es verdad, no había dado cuenta de eso. Una parrillada o algo, no sé, sea un tostado. No lo sé, no lo sé. No sé, ¿qué es? Puede ser por carbón, pero... Carbonada. Yo había pensado carbonara, porque lo has dicho tú y me he fijado ahora. O a lo mejor es una bebida carbonatada. También puede ser. Tengo demasiadas teorías y pocas respuestas. Siempre, siempre eso. La papa que no estaba bien... ¡Uy! ¡La papa! Le pedí ayuda a la gente que estaba al lado. Mi hija como si nada, así mirando. De verdad. De verdad. Yo encima soy de piel sensible. La lacrimógena de verdad me hace daño. Yo aparte tengo estas manchas blancas que salen en la piel. ¿Ya? Que se llama vitíligo. Se nota igual un poco en las manos, ¿no? ¿No? Ah, pero en la tula. No. ¿Qué tal? Hombre, ¿cómo vas a estar diciendo eso? No, es que lamentablemente la enfermedad ya se extendió hacia otras partes del cuerpo. Sí, yo siempre hago chistes con que tengo vitíligo en esta zona. Y tengo. ¿Ya? Pero es un secretito que tengo bien guardado. O sea, no sé. No, mucho. Ah, bueno. ¿Histo, no? ¿Una vez? No es que yo lo ande exhibiendo, ¿no? Me da vergüenza. Y hace poco en esta gira. No me pasó ni hueá. ¿Cómo que una vez? Tiene una hija. A ver. Yo estoy registrando todo el mundo. ¿Y dice su mujer? ¿Una vez? ¿Y dice mi mujer? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Por qué vamos? No sé. Es muy extraño eso, ¿eh? Sí, sí. Entonces hay muchas cámaras dando vueltas. Entonces la moto, el team Mentecatos, me puso... ¿Qué más te canto? ¿Ya? Para grabar el recorrido. Entonces yo iba en la carretera grabando todo. Ustedes sabrán que hacia donde uno mira es lo que graba la cámara. Entonces en un momento paramos en una copia porque estaba, de verdad, que estaba que me meaba. ¿Ah? No. No podía aguantar más. Y dije, no, me voy a bajar más. Ni siquiera me saqué el casco. ¿Ya? Ni siquiera me saqué el casco. Entonces entré al baño a mear. ¿Ya? Ni siquiera me saqué los guantes. Fue súper difícil. No. Y claro, yo miro hacia abajo. No. La cámara estaba grabando. ¿Ya? Pero yo no me di cuenta que la cámara estaba grabando. Se me olvidó por completo la GoPro. Entonces yo hice pipí. Todo muy bien hasta el momento. Sacudí. Guardé. Salí del baño. Me subí a la moto. Seguí camino. En la noche, Tim Mantecatos me pide la cámara GoPro para respaldar las imágenes. ¿Ya? Entonces estábamos todos en la cabaña. Yo, inocente de todo esto. Ellos tampoco sabían lo que iban a ver. Y de repente, güey, yo me estoy acostando en la cabaña. Mientras ellos respaldan las imágenes. Escucho. ¡Caja! Hostia. A ver, ¿de qué saco weá se estarán burlando a estos güeyes? Me levanto rápidamente. ¿De qué saco weá? Pero esto será verdad. Puede ser, no lo sé. A saber, esto ya no sabes por dónde cogerlo. ¿Por dónde cogerlo? ¿Por dónde agarrar? Tampoco. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ...deberá ir a compartir el momento con ellos. Y veo que está todo el grupo, güey, mirando el computador. Mi pene ahí en pausa. ¡Lo pusieron en pausa! ¡Claro! Todos burlándose, güey. Ahí estaba mi penito, como si tuviera un filtro de Instagram. ¿Mi penito? Me agarré el pene por casualidad. Y ahí estaba yo con mi hija en las marchas. Le explicaba lo que significaba. Disculpen esos saltos temporales. Me picaba la piel, de verdad, que no podía más. En un momento, en un momento, llega una lacrimógena justo donde nosotros estábamos. En mis mejores tiempos la hubiera pateado, pero no lo hice. Simplemente grité y corrí. De verdad, patético, güey. Llega a la libido y yo no... ¡Aaah! Corrí. De hecho, mientras corría, seguía gritando. Me fui con la turba, pero mi hija se quedó ahí. ¡No! ¡No! Olvidé a mi hija en la marcha. Olvidé a mi hija en plena plaza, güey. Yo estaba por allá lejos, güey. Apenas podía mirar a su coche, su madre. ¡Hija! ¡Hija! Pero mi hija se quedó ahí, dando cara. Se quedó dando cara, güey. Si hay otra generación. Una generación más aguerrida, más valiente. Yo me crié con carrusel de niños. ¡Mira la güey! Pero mi hija se crió con el reemplazante, otra güey. Tiene otra visión de la vida. Entonces se quedó ahí y gritaba. ¡Paco escullado! ¡Paco escullado! Y yo le decía. ¡Hija! ¡Los garabatos, hija! Sí, lo que le estás enseñando, no me jodas. Claro, dice que imita lo que ve. Y entonces le quiere dar ejemplo. Y le quiere explicar que esto es social. No sé qué. Pero claro, también avisa todo lo demás. Me voy a él mismo. Se ha girado a decirle al Daily Control. Y luego no quiere que la hija... Es una buena crítica también. Es una muy buena crítica. Es verdad que los niños imitan todo. Así que hay que saber lo que ha enseñado. Por eso siempre han dicho cuando dicen. Me gustaría que mi hijo leyera. Y después abre un libro y lee. ¿Sabes? Porque es que es lo que hay. Si el padre no lee, ¿qué quieres que el hijo lea? Y las palabras. Y las palabras y todo. Las palabras que usas. No, no. Es una muy buena crítica. Sí. No. De verdad. Decía. Yuda, bastardo, las balas van a volver. Y yo le decía. No, pero ¿de dónde? No estés provocando, hija, por favor. En un momento se pierde en la marcha, güey. Se pierde. Se pierde ahí en plena plaza con la turba. No. Yo no sabía cómo buscarla, güey. De verdad que estaba para la cagada. De repente me llega un llamado, un celular. Me llama Catalina, mi esposa. Me dice. Pues estoy yendo a las noticias. Hasta la fera río el caballo, güey. No. ¿El caballo? ¿Qué caballo? ¿Será la estatua? ¿O qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No. He pensado caballo de los pacos. Pero no sé si van a caballo. Uf. No lo sé. No creo que vaya. Que se la han encontrado sola y se la rescaten. No. No sé. No sé. ¿O qué caballo? No sé. O sea, a mí me ha sonado a las estatuas estas que tienen caballo, ¿sabes? Ah, puede ser, puede ser. Pero no lo sé. No lo sé. La tuve que ir a buscar. Tuve que bajarla. Me fue a retar, güey. Imagínate, yo quería ser un luchador social y quedé ahí como una patética persona. Mi hija me fue a retar. Así como, papá, ¿qué güeya? ¿Cómo tan pussy? Y yo así como, chucha. Le iba a responder algo, pero no podía. Yo estaba para cagar. Ah, ah, ah. Venga, sácame. Sácame de acá, no puedo correr. No puedo respirar, no puedo ver. Sácame. Sácame. Mi hija me toma en brazos. Me pone en su espalda. De verdad. No, no. Empieza a correr. Se abre el paso entre la multitud como Forrest rescatando a Bubba. De verdad. Iba corriendo, me tiró ahí en una esquina. Me dice, voy a ir a buscar a más gente, papá. Y va a rescatar a más güeyones. No. Yo como con 15 personas. Una roma de 15 güeyones. Y ahí en ese momento en que estamos todos para cagar, aparece ese personaje. Un personaje maravilloso en las marchas. Que me imagino lo han visto, se han topado con él. Un personaje que es el del agua con bicarbonato. El buen del agua con bicarbonato. El que dispara. Es como tan importante para mí. No sé qué. No sé. Agua con bicarbonato. Hace espumita. No sé si es que es bueno para los lacrimógenos o qué. Si es alguien que va repartiendo eso y eso ayuda. Ah. Para el picoro o algo. Me da a mí. Puede ser que sea eso. ¿Puede ser? No sé. No tengo idea. ¿Pero saben por qué? Se genera un aplauso espontáneo. ¡Tú lo aplaudes! Muy bien. El buen del agua con bicarbonato para mí tiene un simbolismo muy especial porque nosotros fuimos criados en esta sociedad para desconfiar de todo el mundo. Es una sociedad hiperclasista en donde le tememos al otro. Pero en una marcha confiamos en ese weón. Confiamos en un weón que no conocemos. Confiamos en un weón que con cueva se le ve la cara. Le ven los puros ojos y el weón está con una mezcla de agua con bicarbonato que no sabemos si siguió bien el tutorial de YouTube. Pero nos entregamos a ese weón. Confiamos en él. Simplemente nos entregamos, weón. Y ahí uno está todo cagado, weón. No puedo ver. No puedo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el weón. Es para eso. Yo si pudiera hacer dos pelotas lo haría. Qué fuerte. Yo creo que tiene un simbolismo ese momento. Un simbolismo que quizás nos invita a pasar de un Chile competitivo a un Chile más colaborativo. Momento de reflexión. Seguimos. Qué bueno. Me cuesta combinar los dos shows que tengo porque todo esto es material nuevo, pero también tengo mi material Un Mundo Feliz para Morir, entonces no sé cómo combinar las dos cosas. Me cuesta. Yo sé que hay gente que me sigue más por el humor de mentiras verdaderas, que es un humor más ordinario, más de la pichula. Más de pichula. Hay otros que me siguen más por el humor del Festival de Viña, que era más político, más social. Otros por el del último Festival de Olmue, que es más familiar, más de anécdota. Entonces no sé cómo darle en el gusto a todos. No, no, no. Me voy a esforzar. Se van a reír mucho. Eso no está bien. Haz lo que quieras. No intentes agradar a todo el mundo. Eso es lo peor. Yo creo que lo que quiere decir con eso es que va a decir lo ordinario. No, yo creo que es una crítica también. Y no lo va a hacer. ¿No lo va a hacer? Yo creo que me ha saltado algo ordinario. O eso puede ser. Pero sí una crítica que no puede ser agradable. Pero una, exacto. No, no, no. 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 Pero voy a intentarlo. ¿Se han grabado culiando alguna vez, o no? Mira, nada que ver el link. Qué torpe el link entre bloque y bloque. Pero se han grabado culiando alguna vez, o no? Yo me grabé en una oportunidad teniendo sexualidad. ¿Sexualidad? Sí, sexualidad. Y me daba como vergüenza. ¡Ja! Me daba como... ¡Ja, como vergüenza! De verdad que es que como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh, güey! No sé por qué dice esa güey. ¡Qué tonto! ¿Qué pasa? ¿Me vas a hacer reír, güey? ¿Me acabo de contagiar un herpes para hacerte reír? ¿Alguna vez nos hemos grabado teniendo sexualidad? Y es raro porque uno cree que se va a excitar viendo ese video y no. Uno se rechaza a sí mismo. Uno queda mirándose. Pero tengo la raja llena de granos, güey. ¿Qué es eso? La espalda toda chueca. ¿Qué es esta mierda? ¿Cuándo es que si uno tiene gatos, por ejemplo, es más complicado. Es más complicado. El gato es un animal muy imprudente. ¿Han cuidado con el gato mirando? ¡Oh! Y uno está de lo mejor, güey. Así como... ¡Remando! ¡Remando, remando! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya, de verdad! ¡Mi amor, mi amor! ¡Hay un animal acá! ¡Entra un animal! ¡Es un gato! ¡Sale! No, ¿cómo lo voy a hacer? Me da vergüenza, güey. ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡No, no, eso no! ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Me le ladra! ¡Qué bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Me gusta más este humor! ¡Me gusta más este humor! Yo lo siento, seré más ordinario que político. Es que la política no me interesa, la política. Después, Fortuna, el gato no es un animal que tenga una cara muy agradable tampoco. ¿Cómo que no? No es un hueón porque te haces dando ánimo. ¡Ah, bueno! Ya, ya, se refiere a que tienen que dar enfadados. Eso es verdad, eso es verdad. Que observan, te sientes observado, de verdad. Sí, sí, pero muchas veces los vemos y decimos, híralo, si no lo conociera, pensaría que está falado. Sí, sí, sí. Porque están así como, pero realmente... Y luego te acercas y te da un poquito. Sí, sí. Me he hecho un gran desafiante. Fiante, como que te está diciendo así, yo lo hago mejor. ¿Tiene otro conflicto con el animal? Ay, Dios. Afortunadamente uno se olvida que el gato está ahí y uno sigue nomás. Sigue remando. Después el gato se acerca, te la melano. No. ¡No! ¡No! Tiene la lengua áspera. Un gato que podría ser presidente. Encima dice que tenía granos. Joder, no más, pero ¿por qué más te empencha de esas cosas? Y anotó a la lengua áspera los granos. Va, para, para, para. Lo ha dicho él, yo no. No, lo estás diciendo tú. Él ya estaba siguiendo con otra cosa. Ya estaba mezclando otra vez con el presidente. Y tú ya te has ido a los granos y a la lengua áspera. Pero lo ha dicho, lo sabes. Lo ha dicho. Oh, Dios. Podría ser presidente, sí. Mejor que muchos humanos, seguro. Una vez me grabé teniendo sexualidad. Una vez. Y me da vergüenza que se filtre el video. Más que por el contenido del video. Por la duración del video. Muy breve. Muy aposado. Sí. En las noticias saldría algo así como... Se filtró un gif de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! De verdad. Un gif. Un gif. ¡Qué bueno es eso! ¡Qué bueno es eso! No sería bonito. ¿Hay algún eyaculador precoz en la sala? Se fue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prisas, humor! Seguimos. ¿Se ha subido a esa segunda parte? Sí. ¿Y ese atentuos? ¿Me ha visto un gildo a mi mamá? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Yo no tenía por qué estar ahí en esa habitación. Yo me salí. Se le veía el último botón. Velocidad 4. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena esta parte! Sí, sí. Una de las cosas que más me llamó la atención es las marchas. Disculpen los saltos de tema. ¡Eso digo yo ahora! ¡Ahora volvemos! Fue una marcha de los funcionarios de la salud. Funcionarios de la salud demandando sus cosas. Pero hay un cartel que me llamó mucho la atención. ¿Hay funcionarios de la salud acá presentes? ¿Eh? ¿Ahí hay varios? ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto! ¿Tú? ¿Esa persona está teniendo un ataque o es... ¿Hay un médico? El médico necesita uno. Exacto. Por eso, por eso. Digo, hay un médico en la sala, pero para atenderlo, porque vamos... ¿Hay algún médico en la sala? Siempre quería gritar esa weada. Sí. Toda esta rutina solo para eso. ¿Hay algún médico en la sala? Usted, señor. Qué bueno. ¿Qué especialidad o qué? ¿Cómo? Urgencia. Eso es... ¿Ves cosas terribles? ¿Ves cosas terribles? ¿Viniste acá a reír un rato? ¿Ya? Para salir de la sangre, de la fractura. Está bien. Está bien. ¿Yo voy a contar chistes de muerte? Sí. ¿Ya? ¡No! No te afecte. ¿Eh? Perfecto. Tenemos urgencia. ¿Alguien era? ¿Alguien era? ¿Usted? ¿Qué especialidad? ¿Una urgencia? ¿Cómo? ¿Cardiólogo? Ah, eso es mejor. ¿Cardiólogo? Sí. Eso es mejor. Es mejor, es mejor. Yo tampoco, ¿eh? No tengo idea, pero solo por webiar. Claro, claro. Yo también lo he dicho. Mejor que ropa. ¿A qué te dedicas tú? ¿Me digo qué? ¿General? Nada. Hay que forzarse un poquitito más, por favor. No, no. Un jugador que tiene un título, Orlando es una persona que estudió y terminó una carrera. Es verdad. Es una broma, nada más. No te enojes conmigo. Pero vi en las marchas, funcionarios de la salud, que tenían un letrero, que decía, de verdad que me impactó, decía, por un tacto rectal con guantes. Hay mucha gente que me está haciendo así, como, sí, es verdad. Es verdad. La mayoría de la gente cree que no, que es una propaganda para mostrar, oh, que mal está el país. No, weón, es verdad. Hay hospitales, weón, que no tienen los insumos, hospitales que no tienen los medicamentos. Cuando vi ese cartel, yo dije, ¿por qué estarán exagerando, weón? Porque en Chile, ¿qué pasa una cosa así? Chile, un país OCDE, con cifras de crecimiento importantes. Chile, el país donde se felicita el compín. ¿En serio? Chile. No, yo creo que están exagerando. Tuve que llamar a mi hermana, mi hermana es trabajadora social, en el hospital San Borja. Le dije, Camila, vi un letrero que dice, por un tacto rectal con guantes. ¿Eso es verdad? Están exagerando. Me dice, ¿es verdad? ¿Es verdad? A veces hay que hacer el procedimiento así, a la que te criaste, no? Dios mío, Camila, ¿cómo lo hacen? Me dice, no, así con bolsas de supermercado. Fua. Eso ha pasado aquí, en España también. O sea, al inicio de la pandemia, hubo muchísima, muchísima crítica también, porque, porque estaban totalmente, se estaban abastecidos. Y de hecho, se estaban haciendo los EPIs. Como ha dicho él, con bolsas de plástico, con bolsas de basura, se hacían los EPIs. No tenían ni mascarillas, no tenían nada, algunos se enfermaron grave. O sea, es una vergüenza que los políticos se lleven la pasta de tantísimas formas y los que deberían de estar ahí, los que están luchando a pie de cañón y los que están ahí, es increíble. Y por eso vuelvo ahora, al principio, sin hacer política, pero vuelvo a lo de la política. Me da igual, aquí en España gobernaba la izquierda. Chiste estaba, o sea, cuando el estallido social gobernaba la derecha. Y es lo mismo, es lo mismo. O sea, chute dio lo mismo. O sea, quiero decir, es que para mí son los políticos. No hay manera. Bolsas de supermercado, weón, en este país, para que la gente haga sus tratamientos, es preocupante, sobre todo, considerando que actualmente los supermercados ya no están dando bolsas. Es verdad. Está igual. Esa bolsa reciclable gigantesca. No, esa bolsa metía en la raja, amigo, y no se la doy a nadie. Chile no funciona tan bien como nosotros creemos, sobre todo en la salud. Estamos en el país donde hay que hacer bingos a beneficio para financiar el tratamiento de mucha gente. Y aquí creo que nos quedamos. Aquí vimos, sí, esta parte. Qué fuerte. Bueno, nos hemos quedado aquí. Aquí es donde empezamos el trocito que vimos el otro día, que duraba unos 12 minutillos, más o menos. Así que dejamos aquí la primera parte y seguiremos con las siguientes que será después de donde nos quedamos. Si no habéis visto lo que viene justo ahora, os lo dejamos por aquí y ya lo reaccionamos, que se ve que él lo separó en su canal como un trocito destacado. Sí. Así, y luego seguiremos. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más. Chao. Hasta la próxima. Cuando nos digan ¿Cuáles son vuestros trucos para reírnos tanto, bebé? Antes de empezar, lo hacemos. Aunque algún día nos diga que tenemos los ojos raros y se inventen de esas weas. O sea que Don Carter es la peor wea que le pasó en la vida, ¿eh? La peor wea, ¿eh? Eso es mucho decir, ¿eh? Eso es mucho decir, ¿eh? Es mucho, ¿eh? Porque mira que hay cosas malas que pueden pasarte en la vida. Que sea Don Carter, me parece. O que es muy mala wea o que le han pasado pocas weas también. A lo mejor es muy cuico. Ha tenido mucha suerte en la vida. ¿Qué es la peor wea que te ha pasado en la vida? No lo sé. ¿Y quién es la peor wea que te ha pasado en la vida? Eso es más complicado, ¿eh? No, es fácil. Que te quieras mojar has pillado eso en tu historia, pero... No, yo es que... No sé. Yo lo tengo claro, ¿eh? ¿Sí? Yo sí. Pero estamos preguntándote a ti. ¿Quién? No, primero tú. Pero es que yo no sé. No... Yo tengo muy claro quién es la peor wea que me ha pasado en la vida. ¿Yo? Por un momento me he asustado y digo, a lo mejor soy yo. Qué va, qué va. Tú eres la mejor wea. ¿Sí? Sí. Qué bonita. Tú también eres la mejor wea. Gracias. Pero, ¿cuál es la peor wea tuya? Lo he hecho por decir, ¿no? ¿Yo? 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 ¿Yo?